Amigos de Iberoamérica, como cada día es un placer para mí saludarlos y las exigencias de la globalización en la que vivimos han mostrado la importancia y la necesidad de reconvertir sistemas muy básicos como la ganadería. En Costa Rica sistemas de producción agraria como la ganadería sostenible presentan una visión a largo plazo y una organización proyectada a satisfacer las necesidades de todos los costarricenses. El Centro de Formación Profesional del INAH en Upala reunió a más de 150 personas de todo el país dedicadas al sector ganadero con el fin de participar en el primer congreso de ganadería tropical sostenible. Durante dos días especialistas nacionales e internacionales en zootecnia, genética bovina, producción, cambio climático, nutrición y forraje compartieron sus conocimientos con el público presente y visitaron fincas ganaderas en Upala, Guatuzo y Los Chiles. El congreso contó con expositores de Cuba, Brasil, Estados Unidos, Venezuela y Nueva Zelanda, con la participación de la viceministra de Agricultura y Ganadería, Ivania Quesada Villalobos, quien presentó la charla Perspectivas de la Ganadería en Costa Rica. Fue mostrar a las personas visitantes lo mejor de la zona norte e incentivar el desarrollo de Upala y sus alrededores. De esta forma, el INAH se hace presente como institución rectora de la capacitación y formación profesional en todos los sectores de la economía costarricense. Amigos, este congreso tiene como objetivo reunir a las personas del sector ganadero nacional en Costa Rica para fortalecer el trabajo de las pymes en este sector y convertirlos en mercados más competitivos con intercambio de conocimiento y formación de alianzas estratégicas en este mercado. Muchas gracias al Instituto Nacional de Aprendizaje de Costa Rica.